Un día las diferencias pues nos distanciaban y que hoy juntos pueden recoger cada una de esas experiencias y si entre los tres actores nos podemos perdonar, ¿por qué no el país? Porque no podemos iniciar desde cero. Mi expectativa es que Colombia conozca que sí se puede, que debemos permanecer unidos, que si todos permanecemos unidos en una misma causa, la paz es posible. Se le pide mucho a la sociedad y a muchos compañeros de que se unan, de que se animen y que hagan un apoyo y un acompañamiento en estos procesos. Yo creo que con este camino la reconciliación y la paz se fortalece y yo creo que hoy, como les decía en una ocasión, la paz no se firma, la paz se construye y la queremos construir a través del camino de Compostela. Pienso que el camino que cada uno está recorriendo y que de pronto nos ponga a reflexionar mucho permitirá que podamos contribuir más a la paz de este país, que podamos contribuir más con nuestro trabajo, a que haya un mundo mejor, una calidad de vida mejor. Voy pues como muy concientizado a lo que es a caminar, a reflexionar. Se va un Pablo y volverá otro Pablo nuevo acá a Colombia. Unámonos como hermanos y vivamos el enlace y creo que uniéndonos como hermanos es como le aportamos a Colombia, al mundo y a la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!